Vengan cámaras, la tres, la uno, la dos, ¡ay! Cuando era niño yo tuve una sorpresa, al descubrir que en mi todo era belleza No me resigno a que toda mi hermosura, dentro de un tiempo se vaya a la basura Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso Soy esquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien, y soy muy fino, soy gordolfo, gelatino No me despido a casarme todavía, sería egoísta a arruinar así las vidas De esas muñecas que no duermen tranquilas, porque me han visto parado en un esquino Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso Soy esquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien, y soy muy fino, soy gordolfo, gelatino Es tan hermoso, ya lo ven, es tan precioso, yo lo sé, es primoroso, bello, lindo, y es gracioso Es exquisito, es exquisito, es tan bonito, este es mi niño, mi gordolfo, gelatino ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecto? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Yo sufro tanto por ser tan diferente, quiero ser feo como toda la gente Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso Soy esquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien, y soy muy fino, soy gordolfo, gelatino Es tan hermoso, ya lo ven, es tan precioso, yo lo sé, es primoroso, bello, lindo, y es gracioso Es exquisito, es tan bonito, este es mi niño Soy gordolfo, gelatino Miren lo que hizo mi cabecita de algodón para sus nenas